Un día más aquí en Los Fogones del Castillo de Maceda y hoy vamos a desvelar uno de los secretos de uno de nuestros platos más emblemáticos, que es el cabrito asado o el cordero asado. En este caso tenemos un cordero de chal de unos 5 kilos y medio, que yo a veces prefiero el cordero de chal al cabrito. Según lo que haya en el mercado, es lo que suelo recoger para aquí, para la cocina. Y ya sabéis que es uno de los platos estrella del Castillo de Maceda. Este es un cabrito cortado a la mitad y ahora lo único que necesitamos es cordero, sal, buen aceite de oliva y vino blanco. Nada más. Vamos por aquí. Y entonces vamos a poner el horno a 200 grados mientras vamos colocando el cordero en la bandeja. Y ahora lo que sí que vamos a hacer, yo para asarlo le quito la toquilla. Recuerdo que cuando se asarga en el horno de leña en las panaderías no se le quitaba, pero a mí me gusta quitarle la toquilla. Y lo que sí hacemos aquí es, yo le levanto la paletilla. Y le doy un corte para separar pierna de costillas. Y bueno, después por una razón de agilidad y de rapidez a la hora del servicio, lo que hacemos es darle unos cortes que ya prácticamente nos van haciendo las raciones. Aquí sí que no hace falta porque esto es muy fácil de cortar. Y a la paletilla le damos también un pequeño corte. Esto en casa podéis no hacerlo porque después a la hora de servirlo se puede poner entero y cortarlo en la bandeja. Pero ya digo aquí, por cuestiones de comodidad y cuestiones prácticas, ya va reaccionado antes de meterlo al horno. Aquí vamos a levantar las marquillas. Y ahora ponemos... Entonces, un consejo importante, yo salo siempre, lógicamente, antes de ponerlo al horno, salar al gusto. Salamos primero por la parte externa del cordero y después lo metemos al horno con la parte interna. Salamos. Salamos. Y no lleva nada más que aceite de oliva. Hay gente que le echa manteca de cerdo, pero yo con el aceite de oliva. Y lo metemos al horno a 200 grados. Dejamos en el horno a 200 grados 20 minutos. Vamos ahora con el último paso del cordero saú. Y os decía que era importante ponerlo así, porque ahora al darle la vuelta, en lo que le queda de tiempo de cocción, se nos va a dorar. Ya veis que es un plato que no tiene secreto ninguno. Y si tiene algún secreto, es el horno. Recordamos, 20 minutos a 200 grados. Echamos el vino blanco, 30 minutos a 150 grados. Y ahora, 25 minutos a 150 grados después de dar la vuelta. Lo dejamos ahí, otros 25 minutos y en breve veremos el resultado final. Bueno, pues, sin haber hecho absolutamente nada, que no sea controlar el tiempo, aquí tenemos el resultado final. Y ya veis que tanto secreto, tanto secreto del cordero del castillo y secreto ninguno. Vamos a ponerlo aquí, con esta ensaladita. Como no, un poco de este mollino tan agradecido. Y tenemos aquí un plato digno de reyes, reinas, príncipes y princesas. Y este psicólogo, podéis degustar siempre en el castillo de Maciela. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. eres un crack en esto de la coctelería también. Yo te he visto hacer cosas dificilísimas, cócteles con castañas, cócteles con tal... ¿Cómo se imagina? Porque todo esto es inventiva tuya. ¿Cómo se inventa un nuevo cóctel? Pues, a ver, yo creo que dependiendo también para qué lo inventen, ¿no? Es como cuando hacemos los cócteles con castaña, con miel, con tal... Ahí sabemos que el protagonista de la castaña es la miel. Depende para la ocasión o para lo que sea el cóctel, utilizaremos unas bases o otras. Por ejemplo, para este campeonato tenemos una lista de ingredientes muy extensa, que son patrocinadores oficiales del Congreso. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a esos ingredientes. Pero claro, te digo que a lo mejor hay más de 600 o 700 ingredientes para escoger. O sea que hay donde elegir. Sí, entonces mi idea era hacer como una versión de la piña colada, de ahí el ron y el coco, pero hablando con un amigo un día, me habló que la mejor piña colada que había tomado fuera en una gotelería donde terminaban la piña colada con champán. Yo dije, este es la misma. Vamos a hacer una versión. No hay piña, sino frutos rojos, pero bueno, es como intentar buscar una piña colada, pero con el espumoso. Estos frutos rojos además le dan un aire, un cóctel otoñal, ¿no? Sí, bueno, podría... ¿A qué hora es buena tomar ese cóctel? Bueno, yo este cóctel lo recomendaría a media tarde, media tarde y después ya de noche pues entraría muy bien. Pero sí que no es un cóctel para beber toda la noche. Es para tomarse uno, por eso más bien a media tarde te tomas uno y luego si quieres ya seguir con otra cosa sin problema. Pero sí, a cualquier hora del día también lo podemos tomar antes de comer, no hay ningún problema. Tampoco es excesivamente dulce, entonces nos va a agradecer antes de comer. Bueno, voy a hacer un poco de propaganda de tu establecimiento aquí en Ocarvalliño. Estamos en el Mundo 93, aquí con Willy, que además de estos magníficos cócteles tiene el mejor chocolate del mundo. Porque yo tengo que decirlo, es el mejor chocolate del mundo. Lo hacemos con cariño, ¿eh? Lo hacemos la verdad. Y con productos gallegos, totalmente gallegos. Ourensanos. Ourensanos. Y ya no digo más. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Yo me gustaría brindar por ti y porque volvamos a hacer unos cuantos cócteles en el programa. Esperemos que sí. Si tú tienes tiempo, porque te veo muy liado. Muchas gracias. Gracias. Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey, Valdehorras, las cuatro denominaciones que tienen viñedos en la provincia de Ourense representan el 40% del vino y de las uvas que se han cosechado en 2018 en Galicia. Nosotros vamos a ofrecerles en este reportaje cuál ha sido la situación general y vamos a entrar en detalle gracias a la colaboración de enólogos que trabajan en las distintas denominaciones y que nos van a hablar tanto de cómo ha sido la cosecha como también de cómo van a ser los vinos de este año. 2018 será una cosecha histórica para las denominaciones de origen gallegas. La segunda más abundante después de la de 2011, que hasta la fecha ha batido todos los récords. Fueron 64 millones de kilos de los que algo más de 25 millones fueron vendimiados en las cuatro denominaciones de origen obrensanas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdehorras. Le hemos pedido a enólogos que trabajan en ellas que nos expliquen con más detalle cómo ha sido la vendimia en cada una de estas cuatro denominaciones y de paso que nos anticipen cómo van a ser los vinos de la cosecha de 2018 en Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdehorras. El Ribeiro no solo es la denominación de origen más antigua, también la más grande y con mayor producción. Se acercó a los 9 millones de kilos, lo que supone un ligero de extenso con respecto a los 9,6 que vendimió el año pasado. El enólogo Pablo Estevez nos explica cuáles fueron las causas que propiciaron que la cosecha de 2018 fuese tan contenida en el Ribeiro y también nos anticipa cómo vienen los vinos de esta añada. Pues bueno, yo de esta cosecha de 2018 en el Ribeiro destacaría, en primer lugar, la cantidad, posiblemente fuese una de las cosechas más escasas de la historia. Ahí se debe a varios factores, pero bueno, las condiciones climatológicas, sobre todo en el momento de la floración, no acompañaron mucho. Allí nuestra variedad principal, la trechadura, es bastante sensible al corrimiento y en plena floración hubo días de mucha lluvia, mucho frío y eso provocó unas mermas importantes. Posteriormente, ataques muy fuertes de mildio, principalmente mildio, un poco de blarrock, un poco de oidio, pero sobre todo mildio, y eso mermó bastante la cosecha. En cuanto a calidad, por un lado destacaría que los blancos, los blancos, por lo menos en las elaboraciones en las que yo estoy un poco detrás, estoy bastante satisfecho, o sea, muy contento, conseguimos producciones alcohólicas adecuadas, buenas acideces, unos niveles aromáticos muy buenos, pero creo que va un poco en la línea de los años anteriores. Y posiblemente lo que sí destacaría es quizás los tintos, los tintos de este año 2018, que bueno, me da la sensación a día de hoy que van a ser un poco más maduros, menos verdes que años anteriores, porque las condiciones climatológicas en el momento de la vendimia sí nos acompañaron, sí fueron muy buenas y pudimos dejar la uva bastante tiempo en viñedo y ahí ese carácter herbáceo, vegetal, que tiene muchas veces, pues eso se consigue olvidar. El Ribeiro cuenta con algo más de 2.200 hectáreas de viñedo, cultivado por 5.750 viticultores y tiene 114 bodegas, de una gran diversidad, desde instalaciones industriales de tamaño importante como por ejemplo Viña Costeira, la más grande de toda la denominación de origen, a pequeñas explotaciones de colleiteiros, algunos con producciones inferiores a los 10.000 litros. Ribeira Sacra es la segunda en volumen de uva recogida, con cerca de 6,2 millones de kilos, 600.000 kilos más que en 2017. Con una superficie cultivada de 1.229 hectáreas y 2.397 viticultores y 91 bodegas, Ribeira Sacra se ha convertido también en el gran referente turístico cuando llega a la vendimia por su espectacular paisaje. La única denominación de origen gallega en la que el tinto domina abrumadoramente ha sabido sortear los problemas que ocasionaron este año las condiciones climáticas. Antonio Muñoz, director técnico de Rectoral de Amandi, la bodega más grande de toda la denominación, nos ofrece el siguiente balance. La vendimia este año tuvo un pequeño problema que fue debido a que durante la primavera las condiciones meteorológicas pues fueron muy adversas, ha llovido, llovió, perdón, y entonces bueno aparecieron botritis, algo de botritis después de la floración, apareció el mildio, o idio, es decir, fue un año, ¿qué pasa? Que luego a raíz del mes de julio, agosto, septiembre, se cortó porque vino un tiempo muy caluroso, entonces ahí se pararon la enfermedad, no siguió la botritis, se secó la parte que estaba enferma, entonces después de lo que se esperaba, al final, bueno, se ha conseguido una vendimia pues con unas características de salubridad muy buenas, muy buenas. Rectoral de Amandi efectivamente representa en torno a un 40% de la producción de la rivira sacra y ha sido un año muy similar, muy similar al año 2017, en cantidad hemos cogido pues un 200, 300 mil kilos más o menos a mayores, que es lo que nosotros necesitamos y bueno, aparte de necesitarlo para ir cubriendo un poquito para años que haya menos, ¿no? El vino está ahora terminando, la segunda fermentación, la fermentación malolática prácticamente ya están terminando y los primeros análisis, las primeras cartas dan un resultado muy, muy positivo, yo me atrevería a decir que vamos en la línea del 2017, van a ser vinos muy, muy, muy semejantes a los del 2017. El gran salto adelante lo ha dado este año Monterrey, tras una cosecha paupérrima en 2017 de poco más de 2,8 millones de kilos, ha pasado nada menos que a 5,7 millones, es casi el doble, o bueno, más del doble. ¿Cómo se explica? El enólogo Álvaro Bueno nos lo cuenta y ya de paso nos hace una valoración de cómo van a ser los vinos de Monterrey de la cosecha de 2018. Venimos de un año complicado que fue la cosecha del año pasado, donde sabéis que hubo una helada, que se llevó una gran parte de la cosecha y también lo que hizo fue al helar, secar muchas partes de la cepa, entonces hubo que volver a formar muchas cepas, con lo cual pues se dejaron muchas varas, por eso hubo un aumento de producción en la zona de Monterrey. Fue un año que el invierno fue un poquito más frío, con lo cual el desborre se produjo un poquito más tarde, con lo cual la vendimia venía un poco retrasada respecto a otros años. Luego tuvimos unos meses durante la floración y el cuajado de mucha agua, mucha agua, lluvia, lluvia. Lógicamente cuando hay humedad y una temperatura suave aparecen los hongos, en este caso lo que apareció fue el mildiu, que trajo pues gracias al trabajo de los viticultores y al trabajo de las instituciones, pues un poco con productos fitosanitarios pudimos cubrir y que no fuera muy grave lo que este hongo produce, que produce la desecación de la planta y por supuesto entonces produce que no se desarrolle de una manera adecuada. Y también recurrimos a Álvaro Bueno para que nos hable cómo ha sido la vendimia de Valdehorras y que nos ofrecerán los vinos de 2018 en la denominación de origen más oriental de toda Galicia. En la denominación de origen Valdehorras sabéis que venimos de un año pasado complicado por el tema de las heladas, al igual que en Monterrey la helada ha obligado a formar de nuevo muchas cepas. El desborre se produjo un poquito más tarde también por el frío que hizo durante el invierno y después tuvimos unos meses de mucha agua, que fue sobre todo la primavera, lo que ocasionó que apareciera el mildiu, las variedades. Gracias a Dios se cogió a tiempo y bueno en unos casos este hongo produjo una merma de la producción y en otros casos que se cogió a tiempo pues la producción fue normal. De hecho en Valdehorras creo que se han cogido alrededor de cuatro millones de kilos, que es lo que se coge más o menos un año normal, cuatro millones y pico. Con 1.182 hectáreas de viñedo trabajadas por 1.291 viticultores y 43 bodegas, Valdehorras fue la segunda denominación de origen implantada en Galicia después del Ribeiro. Cada región vinícola tiene sus rasgos propios, lo que permite disponer en Ourense de una gran diversidad en cuanto a vinos, todos muy expresivos y equilibrados y cada vez con una mayor penetración en los mercados internacionales. El reto de la cosecha de 2018 será superar las magníficas cifras del año pasado en el que las denominaciones de origen gallegas vendieron fuera de España casi 8 millones de litros de vino y consiguieron una altísima calificación en los grandes concursos internacionales. Pues así hemos llegado, con todos ustedes, con el vino, con el cóctel y con Carlos Parra al final de nuestro programa de hoy. Nosotros volveremos la semana que viene y lo haremos con más cosas de comer. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!